Vámonos con el tema que nos dice así, ritmo de cumbia Esta es la cumbia La chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan Este es el tema Revoltijo Revoltijo de cumbia con la Chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan A los primos del Cayetón Chambas Chanclas, sangre, calaca A los zorros locos de Tlaxcalcigo La gente de Tlaxcalcigo con la Changa Revoltijo de cumbia Revoltijo de Cumbia Qué bonito dibujo de la Changa Pisa y Carlos de Raider Lalo R Lalo de la 312 Pitufo Juanito Venja Venja está el sabor Ahí Changa Bienvenido Ramón A Puebla Tu secado celoso Y el vaca de las yú Vaca de las yú Changa Es un chile Pero como arde Salir la Changa más de Ruta 12 Por siempre serán sus padres Calucha Lucas, Lucas, Pipo Changa Marcos Gargas Liz Parodia Tachorro Ese barbacoa El gordo es de pequeña Arlet Vivo siendo la Changa 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 Para Kélica y su pequeño Jimmy De Chorulita la Bella con Changa Changa Que bonito dibujo de la Changa Changa Tapa los Gasper Morra sin amor Con plantas Calina la Bella con Changa Changa Para sonido Calubla Hasta Nueva York Cristina Y sonido Magia 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 Esta es la Estamos Para el Rey de Reyes 40 aniversario Chelo Angelito Blues Chido Yes Oye que sabor Revoltijo de cumbia con la Changa Para el Silver Y su ratosa cero Oye que sonido la Changa Bájense por favor Bájense porque ya está temblando aquí la cabina de la Changa Bájense por favor Bájense por favor Bájense por favor